Buenos días a todos. Hoy queremos compartir con todos ustedes la muestra anual que da cuenta de lo que día a día se hace en nuestra escuela, dando bienvenida a todos los presentes, autoridades municipales, autoridades educativas, consejo escolar, comunidad educativa, todo, estudiantes, docentes y familias. PEC Salto es una exposición institucional dinámica enmarcada en la Semana de la Educación Técnica y donde cada 15 de noviembre conmemoramos Día de la Educación Técnica por la creación en 1959 del Consejo Nacional de Educación Técnica PONED. Este organismo que rige la enseñanza de distintas especialidades tecnológicas y científicas en muchas escuelas de nuestro país actualmente es llamado Instituto Nacional de Educación Tecnológica, INEP, quien coordina las políticas públicas generales de la FP. Robótica, arte, ciencia, tecnología, ingeniería, innovación son ejes que atraviesan cada una de las profesiones que podemos ver en este espacio. Creemos que desarrollar la creatividad es prioridad, es una habilidad esencial que empotra a los estudiantes a ser agentes de cambio, a cuestionar, a innovar y a enfrentar los desafíos del futuro. Capacidades, conocimientos, habilidades, valores y actitudes relacionadas con los desempeños profesionales contribuyen a la formación de técnicos. Y ese es el horizonte que como comunidad educativa nos hemos propuesto. Y hacia allí caminamos cada día que ingresamos a la escuela, a las aulas, a los talleres, a los laboratorios, con la convicción desde que la tarea que llevamos adelante estamos favoreciendo la equidad, la inclusión social, el desarrollo y el crecimiento socioeconómico de nuestro país y sobre todo formando ciudadanos capaces de transformar el mundo que nos rodea contribuyendo al desarrollo integral de los alumnos proporcionando condiciones para el crecimiento personal, laboral y comunitario. La educación técnico profesional requiere la articulación de estudio y trabajo, investigación y producción, garantizando a los estudiantes el acceso y adquisición de capacidades profesionales y saberes que le permitan su impresión en el mundo del trabajo, en el ámbito económico productivo y así es donde reside el valor de la vinculación con el sector socioproductivo, que de manera comprometida y responsable nos han abierto las puertas para recibir a los estudiantes, favoreciendo su integración y consolidación de saberes y capacidades en referencia de desempeño profesional. Después de un año de métodos de trabajo en equipo, de compañerismo, de solidaridad, de acompañamiento entre todos, docentes con docentes, docentes con alumnos, alumnos con alumnos, logramos llegar a los vecinos, compartir con toda la posibilidad educativa los estromos y lo que hacemos día a día en nuestra carrera escola-teña. Pedimos silencio, por favor. Hoy se comparten proyectos en las materias de formación general, de formación científico-tecnológico y de formación técnico-específico en las cuatro modalidades, electromecánica, electrónica, maestro de la zona de obra y química. Proyectos de nuestros preceptores, del equipo de administración escolar, de biblioteca y la EPS, Escuela de Profesionales Secundarias. Hagamos de nuestra escuela laboratorios de ideas, donde se cultiven técnicos profesionales con habilidades y capacidades que den cuenta al mundo actual, impulsando políticas educativas que pongan la creatividad en el centro del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Comprometámonos a formar personas que no solo sueñen con un mundo mejor, sino que tengan las herramientas necesarias para construirlo. Buenos días, directora de educación en nombre del Intendente Municipal, instructora de educación técnica, consejero escolar, equipo directivo, cuerpo docente, alumnos, familia y comunidad educativa en general. Hoy es el día de las escuelas técnicas y no es un dato menor. La Escuela Técnica Nº 1 de Santo nos enorgullece al mostrarnos cada una de sus producciones que se realizan en el aula día a día con cada uno de sus docentes. Si bien en las palabras iniciales se estuvieron claramente explicando los propósitos de la educación técnica, yo no puedo dejar de poner en valor dos cuestiones. Una es pensar que en el año 71, 76, cuando arrancaba la educación técnica, teníamos de matrícula en el Distrito de Salto no más de 150 estudiantes. Hoy tenemos 800 estudiantes, y vamos por más, que van a salir preparados y formados para la inserción laboral y para el desarrollo productivo de nuestra comunidad, como así también para el estudio superior. En este sentido, quiero felicitar muy, muy expresamente al equipo directivo, en primer lugar junto con la inspectora de educación técnica, que han hecho un trabajo de fortalecimiento de la escuela valiosísimo y pido un aplauso fuerte. Por eso se logra en equipo y se logra en conjunto. Ni ella, ni ellos, no escateman ni día, ni horario, ni tiempo para venir a la escuela y trabajar para y por ustedes. Y en segundo lugar, al equipo docente, preceptores, auxiliares, que hacen que en las aulas suceda todos los días una propuesta innovadora, una propuesta creativa, una propuesta que sea apropiada por cada uno de los estudiantes. Así que disfrutemos de esta maravillosa escuela técnica de una gran calidad educativa y que nos enorgullece como saltante. Así que, felicitaciones y un aplauso fuerte para toda la escuela técnica que se le merece en su vida.